Medios nacionales, dieron a conocer que el defensa mexicano, Yasar Corona, podría dejar las canchas, debido a la lesión que sufrió durante su última participación con solos, en la Copa MX, el pasado 31 de enero, sin embargo, el conjunto fronterizo reveló el estatus de recuperación del zaguero, para aclarar, que todavía no hay un futuro definido para el futbolista. De acuerdo a la información proporcionada por los médicos que atienden la lesión del jugador Yasar Corona, no es posible tener un parte médico en esta etapa de la recuperación. Los neurocirujanos necesitan seis semanas posteriores a la cirugía para poder tener un estatus actualizado sobre el resultado, indicó Solos en comunicado. Tras ser sometido exitosamente a la cirugía en la sexta cervical, y el disco intervertebral C6-C7, Yasar se encuentra tomando dos sesiones de rehabilitación diarias en su hogar. Faltan tres semanas más para hacer una evaluación del estatus posterior a la cirugía. Corona está siendo atendido por todas las especialidades médicas para no dejar pasar ningún detalle, con valoraciones semanales y conocer el proceso de la recuperación, agregó Tijuana.